En minutos, en Perros en Acción. Mostraremos la enérgica raza Bull Terrier, particularidades y cuidados de un perro sugestivo. El doctor Antonio Werner nos invita a explorar los mitos y leyendas donde el perro es protagonista del arte grecorromano. El periodista experto en la materia nos deleita con una nueva entrega del Perro en el Arte. Tendremos más consejos para poder elegir la mascota apropiada. Estará con nosotros la señora María Elena Sánchez, responsable del criadero Cherbonniers. La señora Monique Van Bremme estudiará a los 10 ejemplares que participan en la final de la última gran exposición de la Federación Cinológica Argentina. ¡Bienvenido! ¡Estás viendo Perros en Acción! Auspician este programa. Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Pipeta Perfos, paracaninos, contrapulgas, garrapatas, repelente de moscas y mosquitos, con el respaldo de Laboratorios Cualcos. Ahora también en presentación multidosis. La salud de su cachorro depende de un buen destete y de cuidar un crecimiento armonioso. Destete, la fórmula más completa para criar. Es un producto de Alimask. República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro de Exposiciones Costa Salguero. La señora Monique Van Brem está examinando la sugestiva raza Bull Terrier. Según la clasificación de la Federación Cinológica Internacional, pertenece al grupo 3, Terriers tipo Bull, sin prueba de trabajo. Los Bull Terrier son por lo general perros amigables. Su fuerza física es comparable a su inteligencia. Y tanto su cuerpo como su mente deben mantenerse activos. Necesitan tiempo y espacio para correr y hacer ejercicio. Son perros muy cariñosos y adoran la compañía. No toleran estar solos durante mucho tiempo, dado que con sus potentes mandíbulas pueden ocasionar muchos daños en la casa si se aburren. Es un perro fuerte, musculoso y de pelo corto. Las características distintivas de estos perros son la forma ovalada de su cabeza, que de perfil se curva hacia abajo desde la parte superior del cráneo hasta el extremo del hocico. De frente, la cabeza tiene la forma de un huevo y los ojos tienen forma triangular. No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar una impresión de máxima solidez en relación con sus rasgos distintivos y sexo. Pueden alcanzar los 35 kilogramos. Existe una variedad de Bull Terrier miniatura en donde es penalizado superar cierta estatura. Si tuviéramos que describir el temperamento de los Bull Terrier en una sola palabra, tendríamos que decir valiente. Son extremadamente valerosos y combativos. En contrapartida, son muy leales y apegados a sus dueños. Si bien son perros que aprenden nuevas cosas con facilidad, resultan más difíciles de entrenar que otras razas, porque se distraen con la misma facilidad con la que aprenden. Aunque los Bull Terrier pueden llevarse bien con los niños, no son mascotas ideales para familias con niños pequeños. Los Bull Terrier suelen reaccionar agresivamente cuando se sienten atacados o amenazados, por lo que puede ser muy problemática su convivencia con niños pequeños que todavía no son capaces de cuidar apropiadamente a los perros. Se caracterizan por no ser susceptibles a muchas dolencias hereditarias. Sin embargo, pueden en raras ocasiones padecer dislocaciones de rodilla, obesidad, alergias y problemas de comportamiento compulsivo. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptados. No se tienen en cuenta las marcas de pigmentación en la piel. Siempre y cuando no involucren pelo. Los colores azul e hígado son altamente indeseables. Pueden llegar a ser muy obstinados, razón por la cual no son muy indicados para principiantes en la cría de perros, ya que hay que dedicarle mucho tiempo para educarlos y de no ser así, intentarán disputar su liderazgo con su dueño, sobre todo los machos. Las hembras también tienen esa tendencia, pero en menor medida que el macho. Además, son perros que pueden jugar con mucho ímpetu, resultando peligroso que jueguen con niños pequeños. Son por lo general perros muy saludables, cuya esperanza de vida ronda entre los 10 y 12 años. Siempre recomendamos una visita periódica al veterinario como control preventivo y así poder disfrutar de su mascota con tranquilidad. Tres ejemplares en la final de la raza Bull Terrier. La señora Monique Van Bremme elige al ganador. Su nombre es As in All Black Rock. Su expositor es el señor Dardo Fabricio Guevara. No te pierdas el próximo bloque. El doctor Antonio Werner muestra los mitos y leyendas donde el perro es protagonista del arte grecorromano. El especialista en la materia nos cautiva con una nueva entrega del Perro en el Arte. Preparate para disfrutar. Perros en acción. ¿Sabías que un buen alimento balanceado, además de ser de alta palatividad y digestibilidad, debe proporcionar los nutrientes necesarios y un buen contenido energético?